¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Hoy estamos junto a Caramelo Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, dando de guerra Para grabar y jugar Amigos, amigos, por primera vez con la nueva Operadora, la nueva defensora Thorom, amigos, sabías, no sé si lo he Pregunciado bien, Melo, yo creo que está bien, ¿no? Pablete, es tu canal, es tu vídeo Como si la queréis llamar Antonia la del Quinto. El otro día, dije gente Bueno, el otro día, cuando publiqué luego el tema del trailer Y demás, dije que la traducción de Thorom Diría que es espina, no sé si está Bien, dejármelo abajo en los comentarios, pero diría que Sí, pero bueno, eso es lo de menos porque Amigos y amigas, hoy estamos para probar Por primera vez, literalmente Tanto Melo como yo, ahora Melo va a grabar su vídeo Y demás, el personaje Literalmente, no lo hemos probado antes Solamente personalizado y tal, y esta va a Ser la primera partida Con la cual juegue con el operador, pruebe el armamento Vamos a ver el tema de la habilidad, que ahora más o menos Vais a entender, en cuanto la veáis, vais a entender Cómo funciona y demás, y por supuesto La micro UCI 2.0, que yo le llamo Porque literalmente es una UCI, pero con menos balas Y con menos cabencia Y sinceramente es una auténtica locura Así que nada, gente, vamos a ver qué pasa Y como he dicho antes, este es el gameplay Del personaje, ¿vale? Hoy se vienen seis vídeos, ¿vale? Ya se habrá publicado un vídeo antes Donde muestro todos los cambios y demás Y este es, pues, el segundo vídeo Después de este viene el armamento del personaje Así que nada, vamos a darle caña Eso, por supuesto, un berretito de 300 likes Eso es ¿Has dicho antes micro UCI? Digo, bueno Micro UCI, yo en micro UCI No sé por qué he dicho micro UCI Perfecto La realidad de este personaje Gente, actúa como una mina de proximidad Es una mina de proximidad Que activa, tarda en activarse Y... ¿Has puesto aquí, Pablo? Lo siento Sí, sí, he puesto Por lo... Pum, vas ya, si queréis Y nada, es una mina de proximidad Que tarda en activarse Me mata en perro Y es letal ¿Vale? Así que nada Vamos a ver qué me gusta Estás clicando mientras te vuelan la cabeza La verdad es súper divertido Tengo que reforzarlo luego, tío Tengo que reforzarlo cien por cien Perfecto, vamos allá Gente, aquí Sí, literalmente Me entretengo más que... Puedes poner la tercera aquí si quieres, eh Es verdad que tengo tres, tú, cierto Mira, ya se ha editorado esta La bomba Ah, vale, la tercera la he puesto en esto Perfecto Tengo montaña aquí, melo En montaña y conmigo, eh Lo podemos matar A ver si quieres Vale, muerta Vale, perfecto Escúchame, que venga con nosotros Te da una trampa, te da una trampa Vale, sí, 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 sí Espera, espera Que no, que no sé qué tienes que... Que no te mate, que no te mate Mótamelo Buena, buena, eres buenísimo Vale, tíramela encima y yo lo distraigo, ¿vale? En plan... Sí, sí ¿Te la tiro encima? Sí, sí, sí Vale, vale, te la tiro encima Que se pegue, que se pegue Aquí, aquí Pablo Voy, voy, voy Dame un segundo, dame un segundo Me molo, me molo, eh Ahora, te monto, te monto Ahora, ahora, se activa, se activa, se activa ¿Se activa? ¿Por qué no se activa, mordido? Ahora Esto, por supuesto, está hablado, ¿vale? Gente, literalmente aquí venimos a probar la habilidad A probar el armamento A saber qué combos son los mejores para jugar con este personaje En este caso Melusi También cuáles son sus counters Como puede ser Thatcher, Twitch, cualquier operador Es una habilidad que se puede romper con balas Como digo, tarda en activarse Como bien habéis visto ahí Pero sinceramente es una auténtica locura Y se puede combinar muy bien Tanto con Ela ahora mismo Como con Melusi Y sobre todo Bueno, lo hemos visto antes con Melo y tal Si la pones en sitios donde se ve muy poco La puedes llegar a liar bastante Porque es letal Completamente letal, tío Y es una locura, la verdad Sí, puede ser muy letal A ver, en este caso Pablo ha dicho que es pactado Realmente, a ver, no es pactado Sí que es cierto que no vamos a jugar TryHard ¿Vale? No le hemos dicho a ellos Oye, quédate ahí y muere Claro No hemos dicho nada Pero obviamente si queda el solo O ve que le estamos puseando Obviamente no se va a poner en plan TryHard, ¿sabes? Eso es, eso es Aquí venimos pues a probar el personaje Para mostrar el personaje y demás Y ya está Y ya habrá momento para jugar con él TryHard En partida y todo eso Que de hecho, Melo Cuando se publique este vídeo Mañana serán los Ténical ¿Te sirve, verdad? ¿Puede ser? Sí, efectivamente El día 9 Pues nada, pues mañana No pasa nada Nos quedamos Escucha, ¿de dónde podemos poner las celdas y todo eso, Melo? Si quieres puedes poner una zona de garaje Sí ¿En la puerta esta? Sí O abajo en la escalera yo creo, ¿no? Melo, mejor No sé, pero respeto un poco Sí Estoy aquí de un lado para otro No hay que reforzando Parejo albañil Cero Madre mía Madre mía El que ven es Tírlo, tírlo Vale, bruto Vale, esto voy a quedar aquí ¿Sí? Yo creo que parezco grero tú Parezco un general de aquí Vale, para Pablo Me he extraído para conectar Pero bueno, no pasa nada Tengo que poner esto aquí Voy a ponerlo esto Por esta zona, gente Cien por cien Sí Voy a ponerlo a esta zona Perfecto Voy a poner otra En la zona de... ¿Dónde? Aquí en la puerta de esta si quieres Sí De una Y además he puesto alambre He puesto mina O sea, se va a comer todo ahí Todo lo gordo Sí, perfecto De hecho la voy a poner ¿Vas a puesto la otra? No, sí Me queda todavía una Por poner Esta de aquí, ¿no? He puesto una garaje Otra que la voy a poner aquí A ver La veo, la veo Y la otra ¿Dónde la puedo poner, tío? La otra la voy a poner en... En fútbol Sí Esto también, gente Lo podemos utilizar como alarma ¿Sabes? Que están pueseando por ahí Vale, pues déjalos que entran Porque hay una de estas A ver si me subescaleras Y los mato, ¿sabes? Voy a joledarlo ¿Qué es lo que traje? El retroceso de esto Gente es nulo, literalmente, tío Es la polla Sí, no, no Vale No sé dónde están No sé dónde están De momento en garaje Igualmente Como te has dedicado A romperle los drones Y llegar a un mameluco Pues... No sé dónde están en el punto Es que, claro Hablo, una máquina ¿Ese hay cámara en garaje? Así viviendo Sí Estoy esperando para que más o menos Nos escuchen y tal Vale Fíjate Voy a ir por futbolín ya Vale Por toro, vale Vale Ha entrado ya, puede ser No De momento De momento no De momento no Vale Futbolín diría, eh Está pueseando uno Por fuera de la ventana de toro Y otro futbolín Fíjate Uno futbolín Hostia Ha explotado Ese es el de toro, ¿verdad? Sí Vale ¿Vale? A ver si se come aquí la trampa Ok Voy a aguantar de la ventana ¿Se va por el garaje? ¿Puede ser? ¡Uy! Me la pego bien, eh En toro Ok Vale Aguanto para aquí Turo y garaje Deja que entra el de garaje Si quieres Bueno Garaje el último Deja que entra el de garaje Eso es Eso es Eso es Uy, coño Sumequita el juego Espérate Ojo Villar, creo Te ha tirado una pilla Míralo ¡Ay! ¡Uy, va! Pero no venía por esto Por el garaje No, extraña Creo que ha dado toda la vuelta Creo que ha dado toda la vuelta Vale, vale Podríamos ahí una buena monta Sí La verdad que sí Vale Igualmente Vamos a ir cambiando de zona ¿No? Sí, vamos a ir cambiando de zona Habitación está bien ¿No? Yo creo Sí, sí, sí Sí, es que hemos ido Una en cada planta Vale Quiero matar un poquito Quiero sentir lo buena Que es este arma Porque sigo pensando Que este arma Está bastante, bastante bien Así que ahora Gente, voy a jugar Un poquito agresivo Ahora ya Se acabaron las toterías Venga Me cojo yo las copetas Y abrimos Vale, perfecto Perfecto Ok Yo creo que es muy perfecto Con el personaje este Con Thor Es Ela Sí, verdad Porque Ela es de acción rápida Además también puedes esconder la trampa Oye, también Dime Que realmente haga su función En sitios donde Se vean menos O en mejores sitios Que los que estoy poniendo ya Ahora, vaya Pero bueno Por probar Todo es pensarlo Sí ¿Sabes? Vale, vamos a reforzar Primero y luego vemos Vale Vamos a reforzar aquí Perfecto Hay virtud de rotación Y menos mal Porque están todas Super esto, tío O sea O te coges algo Para romper o nada Vale, perfecto Y no le rompo a los drones Porque si no Ya, ya, ya Le quedas el adiós Vale, perfecto Voy a poner esto Voy a poner esto Voy a ponerlo aquí Vale, vale No, aquí no Aquí es un poco shit Vale, puedes esperar Si no a que entren, eh Sí, en verdad Sí Puedo esperar a que entren Y ponerla Esta del diri He puesto una En la puerta esta De fuera, ¿sabes? Vale, aquí voy a reforzar Vale Venga, let's go Vamos a ver que hacemos Gente, va A ver si me pusieran por aquí ¿Has puesto una? Sí ¿Has puesto una aquí? He puesto una ahí Y todavía me quedan dos Que las voy a poner Por donde vea que vienen Vale, ahí tienes Esa la vena puesta Vale ¿Me han encontrado la bomba de B? Claro, es que no me he encontrado la bomba Y eso que no ¿Tú has ruido tu drone? Yo no Yo no Yo creo Vale ¿Tengo alambre? ¿No tengo alambre? No A lo mejor bien Por aquí en este Mira, están puseando por todo y todo eso Puede ser Vale Un amaru Vale, están en el baño, ¿vale? ¿Tienes ahí? Buenísimo ¿Mala? Está bugueado el marcador ¿Puede ser? Sí, sí, sí Pone todo a todos vos, ¿verdad? Sí Mira la cámara ¿Mala? El que está por aquí cerca eres tú Hay coño Un puto flor es tú ¿Mala? Aguanto Vale, creo que viene por zona de garaje Sí, tranqui, tranqui Lo tengo yo Estamos bien ahora mismo, gente Ahora voy a comentar una cosa El nuevo arma Que sinceramente me parece un poco curiosa Porque creo que no hay ningún arma así en el SES La verdad Pero está bastante ¿Quieres que baitemos? Cógete una trampa, Pablo No, no Ya, ya le he tirado, bro Le está puseando por atrás Eh, ventana, ventana, ventana Se ha comido una trampa, ¿no? Sí Tenés baño, ¿vale? Aguanta Lo baito yo por aquí y sales, ¿vale? Uy, se me ha quitado el juego, tú Vamos Sí, señor Nadie Es que le ha pegado el tapo otra vez No sé, se me ha quitado el juego otra vez No puede ser bonito Gente, a ver, este arma Mira, me parece una cosa curiosa Que ahora mismo me Me dirá Melo Si hay algún arma que también tiene esto Pero, tío Realmente Me parece No molesto Pero sí que es cierto ¿Dónde vamos? ¿Dónde nos hemos ido? A Abajo A cocina, ¿no? Yo creo Vale Me parece incluso molesto un poco Lo que sale del arma a la izquierda ¿Sabes lo que te digo? La 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 esta que cuando disparas gente Que sale como No sé, que es default Por así decirlo El arma Es que yo me explico también Como la gente lo sabrá Pero literalmente es eso Y te tapa un poquito la imagen Pero oye, no está mal Tú imagínate esto, gente Con una 1.5 Con el retroceso que tiene Que es nulo Sería una locura, tío La verdad Pero está muy bien Sinceramente Cuando yo La vez que la vi y tal Por primera vez Me he pensado que iba a tener Más cabencia aún Pero si tú a este arma Le metes más cabencia Que dispare más rápido Y se convierte Vamos, te cargas el juego Te cargas el arma Y la tienen que nerfear Al día siguiente Es una locura Porque es un arma Que pega muchísimo, ¿no? Melo Calibre 50, ¿no? Sí Y dice A ver, que la gente dice Que es una SMG Porque realmente parece Una SMG Pero no lo es O sea, aunque lo parezca Pensad vosotros Que es un arma inventada Es un arma que no existe Por tanto, es un arma Que se acaban de inventar Puede tener apariencia De una metraladora Y luego dispara Como un cohete, ¿sabes? Exactamente Claro Vale, Pablo Creo que hemos encontrado Como perfecto, ¿eh? Lesión Con lesión no pueden correr, tú Es verdad Es verdad Sí, sí, sí No pueden correr Vamos a chapar esto de aquí Vamos a chapar Toda la zona de cocina Para que puedan entrar por aquí Vamos a reforzar esto también Y a lo mejor Pongo trampas No sé dónde pondré trampas A lo mejor por garaje La mayoría Ponen la ventana Sí Sí Vale, perfecto Tienes tres Es que te digo Con lesión no pueden correr como tal Tienen que quitarse primero esto Y si se lo quitan La ventana a mí lo van a tardar mucho En llegar a la ventana, ¿no? A lo mejor O nos matan ellos O nos lo han matado nosotros Podemos pusear si quieres Si no, mira Por aquí también lo ponemos Perfecto, perfecto Vale, pues jugamos a puse Voy a prender esto aquí también Sí, vamos a jugar un poquito más puse Dentro de puntos Podemos jugar en cocina Si quieres, ¿eh? De hecho, mira Cerramos por aquí Las trampas y tal Vale Vale Y la ventana esa Mira, la única ventana Sí, sí, no, no Está al lado para que entre por ahí Vale Literalmente Vale Voy a poner otra trampa ahí Por si acaso Lo bueno es que son tres Y las puedes poner donde tú quieras, tío Y se acopla perfecta Vale, viene por aquí Vale Déjalo aquí dentro Déjalo aquí dentro Ah, no Van a poner un puse Ah, mismo, tú Justamente arriba Me cago en 10 Sí, sí Simplemente por el único sitio Vale Ahora aquí, ¿vale? Vale Uy Malo He visto algún garaje No lo sé Yo no me muevo Yo me quedo aquí Obviamente no Se está intentando buscar El piececito izquierdo Hostia, me cago Hostia No No, lo mato Tira, lo mato Espera, espera La mato ya Que se tiene Bueno, espérate No, mata esto Venga Toque Tira, espera Aguantamos ahora mismo ¿Vale? Ojo, trampilla Se va a atrever de la trampilla Nos van a tirar una flash Y nos van a joder ¿Han tirado la candela ya? No, no Sí ¿Han tirado una nada más, no? ¿Han tirado dos? Estoy sufriendo No puede ser ¿Eh? ¿Ventana? ¿Muerto? ¿Muerta? O la podías haber dejado No, se la ha comido igual ¿Vale? ¿Se la ha comido igual? ¿Puedo? ¿Está ahí o qué? No, no, no Simplemente estoy abriendo la puerta Vale Vale Vale, se la ha comido Ah no, eso es una Entro yo primero si querés Sí, dale Voy a coger la mina yo creo Melo Dame un segundo ¿Vale? Dame un segundo Dame un segundo ¿Dónde está? Al fondo ¿Verdad? Aquí tienes la mina Si quieres cogerla Hay que atacar ¿Qué coño? Vale Es que era Abajo es que la de izquierda ¿Vale? ¡Vamos! A ver si podemos conseguir Melo Que se coman A una trampa Vale ¿Sabes cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo? Tú cógete a Thor No te preocupes Es que es complicado Es complicado No es complicado Y os lo juro que no está pactado Ahora mismo podría hacer un corte Y decir Literalmente Yo qué sé Dejarme que os mate Con la de esto Y ya está Pero vamos a intentarlo Quedaría muy épico Literalmente Vamos arriba si quieres Vamos a la bandería Vamos arriba Si no rompen techo Sí Vamos arriba Vamos arriba Dime cómo lo puedes Mira con una clase Curioso Curioso Pero tú crees que va a dar tiempo Es que no Hombre que si da tiempo Ya te digo yo que sí Sí Mira si tú lo haces bien O sea si tú lo tiras justo detrás suya Yo los empujo Ah pero que me estás diciendo Que no lo coloque ahora Que lo coloque después Exacto Vale 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 Ok Vale vale Aquí me venía a jodear Pablo Se jodea con cojones Por cierto gente Dejadme abajo en los comentarios Que os ha parecido el personaje Si crees que se va a utilizar Si crees que de primeras Es un personaje mediocre Malo Yo creo que no Sinceramente yo creo que es un personaje bueno Que Yo también Hay que acostumbrarse a jugar con él también Con el arma Que como estáis viendo es brutal Pero yo creo que se pueden sacar bastantes cosas Con este personaje Vale Sí es divertida Voy a Vamos a chapar puertas Si os preguntáis Si os preguntáis Porque estamos jugando solo 2 vs 2 y no 5 vs 5 En resumen La gente nos pega Vale Sí No y aparte Ubi no nos ha dado fecha De cuando Cierran La prueba esta Que nos han dado de TTS Y sinceramente hoy es el último día Es que cuando os he dicho Que literalmente esta es nuestra primera partida Porque no hemos tenido tiempo Yo con el instituto y demás No hemos tenido tiempo para grabar más Y eso básicamente Primera partida en el último día Para probar listo Así que A ver es que a nosotros nos dijeron Que acababa en 5 días más tarde Y ahora me dicen que no Que acababa Y es en plan What the fuck ¿Sabes? Claro Claro Vale Perfecto Ya va conmigo todo esto Sí Y en cuanto tengas me avisas Vale lo he dicho Tienes que tirársela detrás ¿Vale? Detrás de ellos Donde tú me digas Tú eres el que ve Es que con tantos alios y tal Va a ser complicado ¿Sabes? Ya Vale pero igualmente Vamos a ver Ahí te voy a romperlo Vamos a ver qué pasa Vale igual vienen por aquí Igual que antes Por atrás Por atrás Vale Ojo que no sea Tú no te muevas ¿Está aquí conmigo? Vale Se ha metido Se ha metido Lo tengo aquí Uy le ha herido Tíralo aquí Pablo Vale voy voy De un sueno Voy 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 Detona Detona ya ¿Por qué no me detona? Ahora ahora Ahí está Ahí está Se ha tirado Se ha tirado Se ha tirado Se ha tirado El otro es fuera El otro es un escudo Conmigo abajo Espera Espera Tengo más No tengo más Tengo una aquí Espera Vale ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Me lo dime si se la tiro o no ¿Eh? Se la tiro Vale Vale No Te la he tirado a ti No pasa nada 20 para 3 Espera Espera Para atrás ¿Verdad? Espera Sí Sí Me he caído Me he caído Me he caído Cógese la que huye Que huye Que huye Espera No mate No mate Aguante 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 Que se ponga Atrapa Que se ponga Atrapa Sabéis como funciona todo Así que un placer Como bien ha dicho Melo Un ratito de 300 likes Que está complicado Pero nada Muchas gracias amiga Caramelo Por hacer esto Por acompañarme Y muchas gracias a todos Ya sabéis que tenéis más vídeos hoy en el canal Nos vemos Adiós Adiós Adiós